estos fueron otros hechos de su interés aquí en cnc noticias los habitantes del barrio las américa sector santamaría continúan con la vía cerrada y así lo harán hasta que la administración les solucione el problema esta vía va a estar cerrada hasta que el gobernador el alcalde los de un acuerdo que lleguemos a un acuerdo que es que que los van a solucionar este problema porque este problema lo tenemos de mucho a muchos años atrás nosotros ya estamos muy aburridos con esta calle mire el carro de la basura dijo que no quería bajar por aquí porque ya su cada ese carro se les dañaba la rapi los dejan allá abajo los que casi no los quieren traer entonces estamos muy aburridos por eso por esa parte porque esta calle está muy horrible muy horrible así como esta vía y muchas en esta capital como es el caso del barrio los álamos el caraño y la vía al corregimiento turístico de pacurita pensionados en condoto denuncian que deben realizar largas filas durante varias horas para poder cobrar la mesada pensión en un vídeo grabado por un habitante de condoto se pudo evidenciar las largas filas que deben soportar los pensionados a las afueras del banco agrario de dicha ciudad este adulto mayor no aguantó la espera y tuvo que ser auxiliado por otras personas que se encontraban en la tristeza donde el sistema a la cual llegan los vídeos está caído donde nosotros miramos dos días caídos donde nosotros miramos viejitos de 90 a 95 años tirado en los andenes el banco agrario de condoto a la cual la directora del banco agrario de condoto lo que nos dice a nosotros los usuarios es que en este momentico no hay sistema y a la cual cerró el banco agrario a la cual nosotros vemos que la política del banco agrario de condoto no es factible para nosotros como usuarios si nosotros no ahorramos no guardamos la plata y no existe personal en la en el banco agrario de condoto según el denunciante esta situación se presenta cada mes y en ocasiones a la exposición de grandes temperaturas climáticas para que le pongan más cuidado para que le pongan más cuidado a la situación del banco agrario de condoto porque hay un mal servicio para toda la provincia de san juan porque esto aquí coge más o menos ocho municipios de la provincia de san juan porque acá no hay más banco agrario a la cual es una tristeza ver estos viejitos aquí tirados en el suelo reclamando que le den su plata y yo soy uno de los objetivos gracias cns noticias intentó comunicarse con la gerente del banco agrario en condoto pero no atendió nuestras llamadas diversas instituciones de equipo capacitan a mujeres víctimas del conflicto armado en emprendimiento en un trabajo mancomunado en entre distintas instituciones se está realizando una capacitación de emprendimiento para mujeres víctimas del conflicto armado este convenio nace a raíz de toda la necesidad que hay en el municipio equipo y que se vio plasmada en el plan de desarrollo que nuestro alcalde isaía chalá focalizó algunas de las necesidades que han visto en la comunidad sobre todo con las mujeres y las mujeres víctimas del conflicto armado estamos en un proceso de firmar unos acuerdos de paz y en esa ruta venimos caminando pensando también en cierre de brechas hoy hemos alonado unos recursos para articularlos a la dinámica institucional hay 270 mujeres en un convenio que un convenio marco que ha firmado la administración municipal con una de las agencias de cooperación el programa mundial de alimentos con el sena y esto tiene que ver con capacitar a 200 mujeres en todo el tema emprendimiento aquí estamos ahora acá en la nueva sede del sena minercol donde ellas están viniendo a recibir su capacitación en horarios diferentes y en eso cada horario tiene un grupo de mujeres que es lo que se quiere capacitar las primero para conocer su capacidad de empresarismo su capacidad de emprendimiento y de acuerdo a esa capacidad que tenga se vayan direccionando sobre qué ruta de emprendimiento se iría a trabajar a través de este programa ya hay más de 200 mujeres trabajando ya 200 mujeres trabajando en unas empresas que pueden ser familiares pueden ser comunitarias pero que van a generar para ellas y para la comunidad y para las personas que ya empleen trabajo y economía entonces qué queremos mostrar con este ejercicio que es posible la transformación de equipo que es posible pensar positivamente porque el emprendimiento una de las de las ideas y una de las de las cosas que tiene el emprendimiento es que la persona sea muy positiva y nosotros por muchos años hemos visto que nuestras mujeres a veces creen que no pueden que no son capaces tenemos que hay querido mostrar que sí es capaz esta es una experiencia piloto que nosotros queremos mostrarle a la comunidad de equipo y una vez arranquemos con este primer paso podamos decir si es posible podamos mostrar que nuestras mujeres son capaces de hacer empresas de generar economía en el en el en el territorio y esta es una prueba piloto es un reto grandísimo que tenemos desde la administración municipal pero que estamos poniéndole nuestro nuestro nuestra firma y nuestro grano de arena para aportar desde el territorio a la construcción de paz lida es una de las mujeres que pertenece a este programa y asegura que esta manera aportarán a la paz entonces por medio la señor lourdes que convocó de la secretaría de la mujer ella hace parte de la secretaría de la mujer nosotras también entonces ya nos convocó a una reunión y nos dio a conocer el proyecto lo simpatizó porque es lo que queremos para aportarle a la paz si aporta muchísimo aporta mucho porque le aporta a la sociedad y cuando le estamos aportando a la sociedad estamos aportando paz estas mujeres desde este programa podrán crear su propia empresa el comité cívico por la salvación del chocó realizó una petición al presidente de la república que les genere un espacio en su próxima visita a este departamento el próximo 13 de septiembre el presidente de la república juan manuel santos visitará la capital del chocó el próximo 13 de septiembre al saber esto los miembros del comité cívico por la salvación y la dignidad de este departamento le enviaron una propuesta diciendo que se reuniera con ellos en su visita esto es en marco en el marco de una visita que ya tiene prevista el señor presidente aquí a la ciudad capital y a través del viceministro del interior hemos elevado pues nuestra solicitud también al ministro de ambiente y al delegado de todos somos pacífico en el sentido de que se nos abriera un espacio en la agenda del presidente y poder interlocutar directamente con él como comité cívico departamental en aras de hacer una especie de referendación de los compromisos que ya fueron suscritos por sus delegados plenipotenciarios de pronto revisar un poco las agendas y armar un compromiso más directo con entre el gobierno nacional y la sociedad civil organizada en torno al cumplimiento de los acuerdos que se suscribieron el pasado 24 de agosto hoy precisamente hablé al mediodía con el viceministro y creo que en la tarde de hoy o a más tardar mañana temprano tendremos ya la confirmación sobre si ese espacio se va o no a dar con relación al comité el día de hoy los miembros del comité esperan respuesta por parte del presidente somos el canal de nuestra gente y usted aquí obtiene toda la información que debe conocer pausa y ya regresamos